¡Ulmanianas! Hola, buenos días. ¿Cómo andan por ahí? Acá lluvioso y fresco. ¿Desde dónde nos estás hablando, Lu, en este momento? En este momento estoy en Colonia del Sacramento, que estamos de vacaciones unos días con mi novia, Cami. Justo nos tocó esta semanita libre de clases y eso, y ahí nos vinimos a conocer por estos lados. ¿Cómo está Colonia del Sacramento? ¿Cayó granizo o no cayó granizo, que habían dicho? Y mirá, quiero recordar que la conductora acá presente me conoce y sabe que duermo como una piedra, entonces si de noche granizó, no tengo idea. Pero está nublado, está nublado, está nublado, está queriéndose aguantar la lluvia, pero está bastante gris el día. Bueno, Lu, muchas gracias por, en medio de las vacaciones, tomarte estos minutos para hablar con nosotres. Estamos compartiendo entrevistas y experiencias en este julio de la afrodescendencia. Así que, para iniciar, una pregunta fácil, ¿es Uruguay un país racista, Lucía? Y afirmativo, por supuesto que sí. En realidad no me atrevo a decir que ningún país del mundo no lo sea, así que Uruguay claramente no está fuera de eso. Incluso en este momento, que está como muy sobre la mesa la discusión respecto de los estragos del racismo sobre la vida de la gente, me parece que está un poco más presente la discusión en Uruguay. De ahí a que se tome conciencia al respecto, es otra cosa, ¿no? Lu, y desde tu experiencia, ¿cuándo fue que te diste cuenta o en qué momento te diste cuenta que ser afrodescendiente iba a traer obstáculos impuestos por las políticas, impuestos por la sociedad? Y mirá, sinceramente, yo siempre digo, cuento lo mismo, ¿no? Que yo vengo de una familia, mi familia paterna es de origen afrodescendiente, y es una familia muy numerosa, entonces a mí me costó un montón de tiempo darme cuenta que no éramos muchas en la sociedad, porque a lo que en mi círculo cercano sí estaba representado por un montón de personas afrodescendientes, me costó un montón darme cuenta que éramos minoría. Después, algo que fue clave para mí para poder hacer ese reconocimiento fue el feminismo, ¿no? Una vez que yo me reconocí dentro del feminismo y que empecé a profundizar a los debates y demás, me empecé a dar cuenta que había cosas en mí que eran distintas, que configuraban experiencias distintas a las de otras mujeres o identidades no hegemónicas, y ahí fue que me empiezo a cuestionar a todo esto. Una compañera me menciona o me acerca al término afrofeminismo, y ahí fue como un antes y un después para mí porque creo que desde mi lugar de ser mujer o de no ser varón cis, mejor dicho, fue que me adentré en esto de cuestionarme mi pertenencia étnica en realidad. ¿Y cómo fue en tu caso ese proceso interno de autopercepción? También hemos hablado con varios artistas también afros que en algunos casos ha costado en el entorno familiar también, y en otro caso han podido ser sostenides o acompañades por diferentes círculos. En realidad yo consigo que mi proceso fue bastante doloroso, y también me atrevo a decir que cualquier persona que diga lo contrario no está siendo del todo honesta porque es imposible que no sea doloroso, teniendo en cuenta que eso, que más allá de que podamos tener círculos cercanos de familiares o amigas que nos contengan, el entramado social de por sí es violento para con nuestra identidad. Entonces como eso, sí, si bien yo en mi núcleo familiar me reconozco como afro, no es algo que nos resulte ajeno porque todos somos afro, no sé, como que no está fuera de nuestro lenguaje el sabernos negros y el sabernos parte de esa comunidad, pero igualmente, no sé, el prender la tele y que todas las experiencias que se retraten sean de personas distintas a mí, el leer un libro y que el personaje no te represente, el empezar a cuestionarte que tus ídolas, ídolos, son todas personas que no pertenecen a tu mismo grupo étnico, no sé, personalmente fue como bastante doloroso y en algunos aspectos aún lo sigue siendo, solo que, bueno, aprendés a resistir contra eso, ¿no?, o a generar mecanismos y redes para que eso no configure tu individualidad, en realidad, ¿no?, tu objetividad. Y vos estás ahora dentro del ámbito educativo, formándote como futura profe de historia, ¿y cómo se aborda y cómo se manifiesta el racismo en el ámbito educativo y en el ámbito educativo universitario? Y bueno, en primer lugar, en Uruguay, voy a hablar particularmente de las mujeres negras en este caso, porque son como los datos que están como más confirmados en realidad, por ejemplo, en Uruguay en este momento solamente el 40% de las mujeres negras termina la educación primaria, entonces ahí ya te da la pauta de que el sistema educativo sigue siendo un espacio segregador y excluyente de esas identidades que, en tanto empobrecidas, no logran acceder al sistema educativo y al parecer nadie se da cuenta. Y con respecto a la vida universitaria, bueno... A ver, hay que... Negras del Uruguay alcanzan el nivel universitario... Lu, perdón, justo cuando ibas a comentar en el ámbito universitario, se cortó. En el ámbito universitario, en este momento, en Uruguay, solo el 8% de las mujeres afro alcanza el nivel universitario. Entonces, bueno, me ha llevado a encontrarme siendo la única persona afro en un salón de 41 personas, por ejemplo. Como ese tipo de experiencias que, como digo, se aprende a llevar porque estás ahí y tenés que... Tenés, no. En mi caso elijo y tengo la posibilidad de estar en el sistema educativo, en la educación terciaria, pero no todos lo tienen, entonces como que, bueno, también aprendés a evitarlo desde ese lugar de resistir, porque no solamente desde la conformación en cantidades del grupo te resulta violento, sino que, bueno, muchas veces hay docentes que no están afín con incurrir en la malla curricular, con incluir en la malla curricular lo que tiene que ver con la historia negra, entonces como que esas cosas también hacen la diferencia en el sistema educativo. No es solo encontrarte como sujeto único dentro del salón con esas características, sino que también, por momentos, ser sujeto único que rescata esa historia o que tiene un interés legítimo en rescatar esa historia. Entonces como que particularmente, en mi caso, implica, un poco implica todos los días hacer memoria de por qué estás ahí, de que ocupas un lugar que hay que ocupar para poder generar un quiebre en ese patrón de experiencias, pero por otra parte, bueno, hay que meter el cuerpo y pelearla para que no solo accedamos más, sino que también estemos contemplados, porque no es lo mismo aprender sobre la historia de otros que aprender sobre tu propia historia, ¿no? Exacto, exacto. Sabés que estuvimos hablando con Caro Seguel, que es una profe de historia también, y ella traía el concepto de interseccionalidad, ¿no? Que se está hablando también mucho. Entonces también preguntarte, ¿cómo es ser mujer, disidencia, afro, feminista, artista independiente y encima docente en formación en este país? Uf, es como la precariedad del palo, ¿no? Porque en realidad, en mi caso y en la mayoría de los casos de las mujeres afro, ¿no? Como que articulamos tres opresiones distintas, que es la de género, la étnica y la de clase, vamos a llamarla, ¿no? Entonces, bueno, sabemos lo que genera ser artista y pobre, no te lo tengo que explicar. Y lo mismo con ser artista y estudiante, ser, perdón, pobre y estudiante terciario, cuando la educación tiene un costo muy alto, en realidad, para quienes queremos atravesarla. Entonces, bueno, si me preguntás a mí cómo habito el mundo, hay constantemente a los cabezazos. Porque, está, si no vas como rompiendo paredes, está todo muy pensado para que no puedas entrar. Entonces, como que, bueno, está, por momentos nos perciben como personas agresivas o como personas que siempre estamos a la defensiva, pero en realidad quisiera verles a las personas que no habitan nuestra identidad, teniendo que eso, ¿no? Que romper paredes con la cabeza para poder pasar de una habitación a la otra. O sea, como que, bueno, está, se hace complejo, pero, bueno, no quiero tampoco negar en esto de la interseccionalidad como concepto que, está, que más allá o más acá se van generando alianzas y que eso, más allá de mi familia, como les decía hace un rato, que en la que encuentro la contención, también tengo un grupo de personas alrededor, no sé, amigues, compañeros de militancia y demás, que reconozco que no son muchos porque también, viste, que nos vamos asociando en relación a lo que tenemos en común. Entonces, bueno, cuantos más años tenemos, a veces se achican un poco más esos círculos, pero me encuentro contenida o como habitando espacios en los que tengo lugar para hacer este tipo de planteos y eso, o lo voy generando, no sé, también, pero en síntesis, difícil. Lu, en este país hay una bandera muy grande de haber reconocido a la población afrodescendiente, hay una ley de cupo laboral que no se cumple como tantas otras. ¿Qué opinás vos respecto a estas políticas que supuestamente están reconociendo y acompañando, en este caso a la población afrodescendiente, pero que no se cumple ni siquiera con el cupo laboral? Y bueno, en realidad ahí, esto es como bastante, bueno, es mi postura personal, ¿no?, pero particularmente partiendo de que vivimos en un sistema de gobierno que parte del paradigma supremacista, me parece como un poco utópico llegar a creer que ese tipo de políticas en este tipo de configuración estatal van a llegar a acabar hondo. Como dice Audry Lodri, las herramientas del amo nunca destruirán la casa del amo. Entonces, si me preguntás a mí particularmente, ese es mi pensamiento, pero por otra parte también entiendo que podría representar, en caso de su cumplimiento correcto, ¿no?, de que cumplan con su parte del trato, podría representar un cambio para la vida de alguien o para pequeñas poblaciones, en realidad, como que siempre creo que apunta, que apunta, que aporta, perdón, que siempre creo que aporta cualquier tipo de práctica que queramos afrontar para tratar de achicar la brecha que hay entre unas poblaciones y otras, pero tal, lamentablemente, como vos decís, el cumplimiento no está, y no solamente respecto a nuestra minoría, ¿no?, también pasa con respecto a los grupos laborales trans, y como que, bueno, como que el sistema está pensado para pisotear a las minorías. Entonces, bueno, personalmente no me sorprende que sea de esa forma, y obviamente que genera mucha bronca e indignación, porque en realidad todas esas cosas se lograron en base a la resistencia de la comunidad, no en base a la generosidad del gobierno ni del Estado. Entonces, como que el hecho del no cumplimiento, más que nada, enoja por ese lado, ¿no?, porque es el desconocimiento de la lucha de otros que, bueno, que dejaron sus experiencias y que habitaron su presente desde ese lugar, y que tal, cuando querés llegar a algo, el Estado siempre por medio ahí vandalizándote los muros. Vandalizándote los muros, es verdad. Claro. ¿Cómo surge, Lu, Compas Negras? Esta página de Facebook en donde hay un montón de contenido hace un montón de tiempo. ¿Cómo surge y por qué? Bueno, mirá, sinceramente esta página surge un día que me encuentro pensando, que, bueno, que me encuentro pensando como en la cantidad de colectivos que hay de feministas, por lo menos en Montevideo, y también soy consciente de que en muchas partes de lo que no es Montevideo en Uruguay, el feminismo está organizado. Entonces me encontré pensando en eso, que en realidad yo personalmente no di hasta el momento con una colectiva de identidades afro, con la que me sienta afín o la que me sienta con ganas de participar. Entonces dije, bueno, ¿por qué no pensar en esa línea, generar una colectiva? Después, bueno, con el tiempo las cosas van cambiando y ese intento de colectiva llamado Compas Negras terminó siendo una página a la que, bueno, me gusta generarlo. El otro día pensaba en eso, que me gusta generarlo porque es como una estrategia para sentirte menos solo, no sé, o menos sola, como cada persona, cada Compas Negra o cada identidad afro, no varoncís, que se acerca a la página, para mí es un respirito respecto de mirar para los costados y encontrarte capaz por momentos solo, o sola, o sole. Entonces, bueno, Compas Negras surge desde ese lugar, ¿no? Como tras el intento de generar redes y saber que no somos bloques, aislades, que estamos dando esta lucha. Bueno, y en eso de tejer redes también formas parte de las murgas de mujeres y disidencias aquí en nuestro país, también ocurrió en Sin Nosotras No Hay Carnaval. ¿Cuál era el rol que tenían mujeres y disidencias dentro de la murga, dentro del carnaval, y cómo es respecto al racismo ese círculo? Bueno, en realidad, la otra vuelta nos encontrábamos dando este debate, ¿no? Que, bueno, lo que tiene que ver con el encuentro de murguistas feministas, que es la colectiva que integramos con muchos compañeros desde el año 2017, bueno, surge como una lucha en un contexto bastante específico, ¿no? Que tiene que ver con el ambiente de la murga y el carnaval, y que, bueno, el ambiente de la murga y el carnaval sigue siendo un espacio que está totalmente cerrado herméticamente, o sea, a la otra vuelta hablábamos respecto de eso. No se visibilizan, por ejemplo, identidades trans en el carnaval, o no de una forma no excluyente, porque el carnaval ni siquiera admite el binarismo todavía. Todavía las mujeres sí seguimos dando la lucha para poder ocupar un mínimo lugar, y seguimos siendo decimales muy ínfimos en relación a la cantidad de personas que ejercen este arte. Y, bueno, lo mismo pasa con respecto a las identidades afro. Las identidades afro estamos asociadas a un estereotipo, que es como el estereotipo de que solo hacemos cantombe, o solo hacemos danza, o solo cantamos, en realidad. Pero todo lo que tenga que ver dentro de expresiones artísticas de la comunidad afro. Y cuando se plantea, o cuando me planteo, por lo menos yo, no hace tanto tiempo que hago murga, capaz que unos ocho o nueve años, pero antes también realicé carnaval, entonces, bueno, cuando me entro a plantear el hecho de hacer murga, claro, te empezás a dar cuenta que es una expresión popular que no es propia de la comunidad afro, y que tampoco pretende o pretendió en su momento ser inclusiva de ello, porque estaba como muy marcada la segregación social. Entonces, como que, bueno, somos muy pocas las identidades afro que estamos haciendo murga, y nos reconocemos, por suerte cada vez nos reconocemos más, y entablamos lazos entre nosotras y nosotres. Pero, bueno, todavía nos toca, como nos toca en general la interna de los feminismos, como que el encuentro de murgistas feministas, o las murgas feministas no escapan de eso, de que, bueno, la exigencia sigue siendo el incluir nuestros relatos, el incluir nuestras imágenes también, porque, no sé, capaz que la gente no lo lleva tan a fondo, pero el logo de una murga con una identidad blanca, por el simple hecho de no cuestionar por qué es una identidad blanca, ya es una práctica racista que reproduce esa lógica. Entonces, como que, bueno, esto requiere un trabajo constante, y, bueno, debo decir que, por ejemplo, lo que tiene que ver con el encuentro de murgistas feministas, es un colectivo que se encuentra como muy abierto a este tipo de planteos, o a este tipo de conversaciones, o de diálogos. Entonces, bueno, como que ahí puedo y he podido, por la afirmativa, he podido plantear ciertas cuestiones, como el hecho de declararnos un espacio antirracista, por ejemplo, que se tomó esa determinación por parte del colectivo. Y, bueno, que eso abre las puertas. Lo que no se nombra no existe, y si nos nombramos en contra de la violencia que vivimos a Algunes, esas personas nos vamos a querer acercar porque va a representar un espacio seguro. Entonces, bueno, la murga viene de atrás, lento, capaz, si me preguntás a mí, pero no la culpo porque todavía sigue dando la pelea contra el medioevo, o sea, como que, bueno, ahí venimos hinchando. Lu, algo que no podemos dejar de preguntar y que lo venimos hablando también hace varias mañanas es lo que ocurrió con Varones Carnaval, más allá de las denuncias y más allá de los nombres, que haya ocurrido eso en el ámbito del carnaval y que hasta ahora siga todo en silencio. ¿Qué reflexión te viene a vos con esta situación de que se haya logrado hablar, pero que, bueno, ahí quedó en eso? Ay, ay, ay. Bueno, como que no es fácil opinar de estos temas, sobre todo que partiendo de que formo parte del ambiente del carnaval montevideano, que es donde más que nada explota esta bomba. En algún momento iba a explotar, porque para quienes habitamos el carnaval sabíamos que esto era así, solamente que, bueno, por todas las cosas que ya hemos discutido antes no se pudo hablar a tiempo. Y, bueno, en realidad, en el momento en el que se estaba desarrollando todo, uno atiende o uno atiende a creer que, bueno, que va a ser el puntapié de algo nuevo, ¿viste? Porque no solo destruir lo anterior, sino construir algo nuevo. Pero, como siempre, los feminismos nos encontramos desamparados frente a estas situaciones, porque, en realidad, hoy por hoy, por ejemplo, tenemos personas denunciadas por abuso de menores que están vendiendo entradas para llenar una sala de las más conocidas de Montevideo, por ejemplo, y no voy a dar nombres para no comprometer a la radio, pero cualquier cosa me escriben por privado, que yo mando a todo el mundo del carnaval, no me importa. Pero, bueno, tenemos este tipo de personas que están desde ese lugar y como hablamos siempre entre los feminismos y con el encuentro de murguitas feministas, ¿no? No solo te violentan los individuos, sino que te violentan estando arriba del escenario. Y ni siquiera eso pudimos asegurarnos, ¿viste? Que no tener que verles la cara, porque yo no sé si todo el mundo se lo ha cuestionado, pero quiero que la gente haga el ejercicio de imaginarse a una gurisa viendo a su abusador arriba de un escenario. Creo que ahí es como empezamos a poder materializar los daños que esto representa, en realidad, ¿no? Porque estos no son fenómenos temporales. El fenómeno temporal quizás es la actuación de la persona que ejerce el abuso, pero en los estragos que representa la violencia para una persona, esos daños no son temporales. Entonces, bueno, de vuelta tenemos a un Estado omiso, a una justicia que no se hace responsable de lo que se puso en palabras allí y que ahora ya nadie lo puede negar. También hablábamos de eso. El carnaval quizás se siga desarrollando futuros febreros, quizás sigamos haciendo murgas joven, quizás sigamos habitando los espacios típicos del carnaval, pero hay algo que ya nadie puede negar. Y que es que, bueno, que entre nosotros conviven monstruos y que, bueno, como dice una amiga, capaz que seguirán ahí hasta que nosotros queramos, capaz que tenemos que esperar a que, no sé, la mano mágica del Estado que debería tener la potestad meta la mano y haga algo. O quizás simplemente, bueno, tendremos que seguir organizándonos nosotras y nosotros para correrlos. Pero sí lo que queda claro para mí es que ya nadie puede negar que estos tipos son un asco y viven entre nosotros. No sé si respondo a tu pregunta, pero es un tema que particularmente, como te digo, se vuelven a acercar fechas, vuelve a acercarse carnaval, se vuelve a hablar de pases entre conjuntos, de ensayos, de esto, pero las pibas nadie nos dice qué va a pasar con este tema. Sí, nosotros nos preguntamos lo mismo, a ver qué es lo que va a pasar con este tema. Lu, y para terminar y liberarte las vacaciones, que de nuevo muchas gracias por tomarte este ratito para hablar con nosotres, nos encontrábamos allí entre tantas publicaciones de Compa Negras, una que me gustaría como para finalizar, que nos expliques si todes son blanques, no hay diversidad y qué reflexión respecto a eso. Bueno, esa reflexión surge en torno a la última marcha de la diversidad, que se dio acá en Montevideo, y al hecho de politizar a qué nos referimos cuando hablamos de diversidad, porque yo, por ejemplo, si voy a un espacio y todas las personas presentes en ese lugar son personas blancas, para mí eso no representa diversidad, para mí eso es representativo de una ideología que es propia de las poblaciones blancas. Entonces, cuando en esto del mes de la diversidad o de lo que tiene que ver con la lucha por la diversidad, se toman frases que se vuelven cliché o que son coaptadas incluso luego por empresas de esto de la diversidad, es que se encuentra representada cada una de las orientaciones desde los sexoafectivos, desde los sexogéneros, y a mí me parece que eso, que en un espacio en el que todas las personas son descendientes de una etnia que es la supremacista o la que tiene la supremacía, la sociedad, eso no es representativo de la diversidad, porque eso es un fragmento conveniente de la diversidad, en realidad, porque todavía no está aceptado, todavía está como el bloqueo de entender lo étnico como una parte muy importante de la identidad también, no solamente soy lesbiana, sino que soy lesbiana y negra, y eso configura una experiencia distinta. Entonces, bueno, si en un espacio en el que se está hablando de diversidad y de inclusión y de no exclusión y de luchar contra la opresión y la violencia y demás cuestiones que nos marcan a lo largo de nuestra vida, me parece que es importante que también se incluya la variable étnica, porque, bueno, no son y nunca van a ser las mismas experiencias las que pueda tener una persona, sin importar su orientación sexual, su género o su sexo, de etnia blanca que una persona de etnia afro o indígena. Entonces, bueno, como que empezar a profundizar a los debates, porque a veces parece que, no sé si es que nos pisamos soles el palito, pero nos quedamos dando el debate por lo superficial, y ahí es donde la gente que monopoliza el conocimiento nos come, porque solo ellas siguen dando las discusiones. Entonces, me parece que eso, que está bueno que entre nosotres nos ayudemos y empecemos a dar la discusión más en profundidad. Esperemos, esperemos, y desde acá vamos a estar acompañando siempre. Lu, muchísimas gracias por estos minutos. Tenés Ulmanianas y Radio Ulma abierta cuando necesites y te esperamos por Punta del Diablo, que sabemos que venís bastante seguido para acá. Bueno, muchísimas gracias, muchos saludos ahí a todas las personas que están laburando y sigan adelante, celebre este emprendimiento, este proyecto, que sé de donde nace. Bueno, un abrazo muy, muy especial a mi amiga, mi amiga personal, Laura La Salvia, que vos sabés que te quiero un montón y me pone muy contenta compartir esta experiencia como tantas otras que ya hemos compartido. Y bueno, eso, muchas gracias a todos ustedes y por mantener este vínculo con la comunidad, que es muy importante. Gracias. Un abrazo, Lu, gracias. Un abrazo, que pasen bien. Ulma, Radio Comunitaria, Punta del Diablo.